Y estamos de regreso con más de los hechos que impactaron a la capital poblana. El gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, hizo entrega de 7 millones 686 mil pesos a mujeres de 89 municipios, beneficiadas con la décima entrega, crédito a la palabra de la mujer. Esta oferta que yo les hice y que hoy se ha convertido en el programa social más importante de mi gobierno, simplemente el día de hoy estamos entregando 7 millones 686 mil pesos en apoyos directos a las mujeres que no han defraudado nuestra confianza. Porque más del 90% de las mujeres que han recibido este tipo de apoyos han sabido corresponder, han sabido pagar el crédito que se les otorga y por supuesto que me da mucho gusto ver que muchas de ellas están creciendo su negocio. Hoy estamos entregando recursos a grupos que están ya en la tercera etapa. Eso quiere decir que son negocios que van creciendo. Cerca de 20 mil jóvenes recibirá la UAP para la aplicación de exámenes de admisión 2012. Así lo precisó su vicerrector Jaime Vázquez, quien externó que la carrera más demandada es medicina. Sin embargo reiteró que el compromiso del rector Enrique Aguari Bañez es brindar la mejor opción a la educación. Estamos rebasando a lo que hemos tenido en los años pasados. Ayer vimos los reportes con la maestra Laura Gómez. Ya rebasamos más de 60 mil registros. Esto es una cuestión importante. Vuelve a notarse que hay unidades académicas, planes educativos que tienen mucha demanda como es el caso de medicina. Vamos a estar muy atentos a esto. Nuestro examen es ya muy reconocido. Vamos a cuidarlo de manera que el mayor número de jóvenes que pasen con todos los requisitos que tiene la universidad y atendiendo al cupo que se hicieron las unidades académicas los podamos recibir. Ahora, ¿dónde no hay los lugares suficientes? Si todos quieren entrar a medicina, pues no hay lugares suficientes para medicina. Aquí es donde necesitamos una mejor orientación de los jóvenes sobre qué quieren estudiar y a dónde están las oportunidades de empleo. Entonces creo que ahí se tiene que trabajar. Con el fin de fortalecer la operación y mejoría de la calidad educativa, se consolida la Comisión Estatal para la Aplanación de la Educación Superior, constituida por escuelas públicas y privadas, así como funcionarios y miembros de la SEP. Y que demanda la participación de todos los sectores, reactivados así un fundamental instrumento de planeación que desde el 2006 no sesionaba, pero que a partir de hoy será un órgano de consulta auxiliar de la autoridad educativa en la formulación de políticas prioritarias para la educación superior. A la tarea de definir un plan de trabajo para precisar las estrategias y líneas de acción que nos permitan alcanzar los objetivos que nos hemos trazado. Lo haremos sin duda a la par de identificar y promover la actualización del marco normativo que regulará sus funciones y sus atribuciones. Y en otro sentido, autoridades continúan con trabajos de reparación y apoyo alimentario a personas damnificadas del municipio de San Martín Texmelucan. Todos los avances a continuación en el siguiente reportaje. Estos fueron los rezagos del desbordamiento del río Atoyac, tras las fuertes lluvias dejando al municipio de San Martín Texmelucan, Puebla, desprotegido y sin una sola pertenencia. Y es que basta con escuchar cubetas y escobas que denotan la desesperación de recuperar sus casas, su vida. Zona de desastre se percibía al recorrer cada una de las casas. Así lo pudieron constatar autoridades federales, estatales y municipales, donde alcanzó las 400 viviendas afectadas. Posteriormente se habilitó el albergue en la unidad deportiva Rosendo Vázquez, que recibió a damnificados, sitio en el que la presidenta del Sistema Nacional DIF, Margarita Zavala, se comprometió a abastecer de víveres. También les dije que me da mucho gusto que estudiando en el albergue para el gobierno es mucho más sencillo, sin SAT, muchísimo más fácil atender emergencias médicas, porque tenemos dos, tres casos de diabetes. Que también los niños les ayudaron a hacer una lista de sus útiles que habían perdido, de sus mochilas. Y bueno, que un día al programa aquí del gobernador que íbamos a hacer un itinerario, un recorrido. Además de que íbamos a estar siempre en contacto con Marta y con el gobierno estatal para el tema de asuntos personales, desde ropa hasta todo el trabajo que hacen a través de Marta. Por su parte, la 25 Zona Militar intensificó labores de limpieza, en comunión con Protección Civil. Nosotros nos dedicamos a dar precisamente seguridad a sus bienes. Procede que el gobierno federal o estatal establezca los lineamientos para la recuperación de lo que perdieron. Por su parte, el gobernador del estado de Puebla, Rafael Moreno Valle, y la presidenta del DIF estatal, Marta Erika Alonso, sostuvieron el compromiso de recuperación de sus bienes y apoyos económicos. Hay proyectos de muy corto plazo, que es la atención a las personas, otros proyectos de infraestructura para reponer lo que se tenía, y también, por supuesto, para prevenir que este tipo de situaciones se puedan dar en un futuro. Yo sí quiero agradecer enormemente a nombre de todos los poblanos la presencia de Margarita Zavala y que sea el conducto para agradecer al señor presidente de la República, Felipe Calderón, que desde el primer momento ha habido la presencia y la coordinación con el Ejército, con las diferentes secretarías y dependencias del gobierno federal. Finalmente se incrementaron a lo largo de la semana jornadas de solidaridad, en donde la Secretaría General de Gobierno organizó centros de acopio y continuarán hasta una posible reubicación. Está la parte del apoyo a vivienda, que parte del propio Fondo de Desastres Naturales, el Fonden. El día de ayer el gobernador envió la declaratoria para el tema de que se declarara esto como zona de desastre natural. La cifra oficial que tenemos hasta ahora es de 311, aunque bien decía el gobernador que es probable, esto lo dijo el día de ayer, que llegáramos a un número cercano a los 400. Esta fue la información más relevante de la entidad poblana. Continúa en compañía de Víctor a través de Estado por Estado.